Este jueves, botica de tango distingue al cine argentino que traspasó las fronteras. En otra espectacular lote de Hollywood, lujo, imaginación y color, junto a los consagrados de nuestro séptimo arte. A todo tango, las lujas del Oscar en la botica. Primerísimas figuras y los hables creadores del cine en un volver a vivir los éxitos argentinos. Hollywood en botica de tango, siempre con el estilo de vergar a lo de mal. Este jueves a las nueve de la noche, por el honor de la noche.